Hola, bienvenidos a mi canal. Hola, bienvenidos a nuestro canal. Comenzamos con el peinado de hoy. Vamos a realizar una división. Inicia a final de ceja del lado derecho. Nos vamos en diagonal hasta llegar detrás de oreja del lado izquierdo y realizaremos una coleta. Ahora realizamos una división que inicia en este punto. Giramos y dividimos hasta llegar a mitad de oreja. Con el resto del cabello realizamos una coleta baja. Ahora vamos a trabajar en la coleta que realizamos y vamos a realizar cuatro divisiones. En cada una de las divisiones que realizamos haremos una trenza sencilla de tres cabos. Para realizar las trenzas les recomiendo que apliquen un poco de gel así les va a quedar más pulidas. ¡Vamos! 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 una vez realizadas las cuatro trenzas trabajamos con la siguiente división vamos a amanecer un poco el cabello en esta parte yo voy a aplicar un poco de gel ya que sabrina tiene muchos cabellitos pequeñitos vamos a peinar y vamos a realizar una división que sea de un centímetro de ancho y vamos a sujetar con una liga pueden utilizar el color de ligas que deseen realizamos otra división tomamos la colética que hicimos anteriormente la unimos y la sujetamos con una liga continuamos realizando el mismo paso vamos a tomar la coletica anterior la unimos y la sujetamos con una liga vamos a procurar que todas las divisiones nos queden parejas cuando lleguemos aquí en esta parte lateral nuevamente realizamos la división tomamos la coletica anterior y vamos a comenzar a tomar las trencitas que realizamos y la unimos continuamos realizando las divisiones y tomando las trenzas que realizamos hasta finalizar este peinado anteriormente lo realicen una trenza en la descripción les dejo el enlace para que vean la versión también se ve súper bonito cuando hayamos tomado todas las divisiones nuevamente sujetamos con un elástico y éste lo vamos a unir a la coleta ahora vamos a tomar un pequeño mechón de cabello lo ponemos alrededor para ocultar la liga y aquí lo voy a sujetar con un bobby pin y así nos ha quedado el peinado de hoy es súper bonito fácil y rápido de hacer y se ve precioso a nosotras nos encantó sabrina lucía súper preciosa esperamos que ustedes también les haya gustado y los invitamos a que nos regalen una manita arriba y también a que nos dejen sus comentarios nos vemos el próximo miércoles con un nuevo vídeo el próximo miércoles con un nuevo vídeo el próximo miércoles con un nuevo vídeo